de enero va a haber ajuste en las tarifas de la mayoría de los hoteles, esto debido a los incrementos tanto en la electricidad como en diferentes servicios, pero además del impuesto sobre hospedaje y ahora también el incremento en el impuesto sobre nóminas. Entonces, desde las primeras semanas del año entrante, los viajeros de Coahuila enfrentarán también un incremento en las tarifas hoteleras que puede llegar hasta un 20%. Esto lo adelantó Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila, delegado en la región sureste de Coahuila. Aseguró que por la competencia, por la mano de obra, los salarios se han tenido que emparejar a los de la industria manufacturera de nuestra región. Sin embargo, se mantienen los altos niveles de rotación que se transforman en pérdidas importantes por los costos que la capacitación implica para el sector hotelero. El empresario recordó que durante este año, que está por concluir, también se dio un incremento del 15%, el cual fue pulverizado por los incrementos en electricidad, gasolina y sobre todo en los incrementos de la canasta básica. De ahí que los trabajadores de los hoteles también están ya pensando en un incremento salarial para el 2024.